Imaginad un tren, un tren muy especial. Si se para, si reduce la velocidad o incluso si se mantiene a la misma, el tren descarrila. Pero no es exactamente un tren de esos, sino que es más bien como los de antes, de los que echan humo por la chimenea. Una vez que ha consumido el carbón de la bodega, el maquinista recurre a los muebles, las mesas, los asientos, los suelos de madera y por último a los propios pasajeros. Un tren cuya única posibilidad de supervivencia es su autodestrucción y la de todo aquello que lo rodea. ¿Adivináis de qué estamos hablando? Eso es, hablamos del capitalismo y más concretamente del capitalismo en su versión más brutal y depredadora. En la búsqueda de recursos que permitan ese crecimiento continuo, las transnacionales se han lanzado a la conquista de los últimos rincones del planeta que quedan por explotar. Hoy en Periferias, resistencias al nuevo colonialismo. Cuando se habla de colonialismo es fácil imaginarse a unos señores con acento anglosajón, sombreros ridículos, pantalones cortos y ejércitos controlando inmensos territorios. Definitivamente algo del pasado. Sin embargo, las sucesivas crisis económicas de las últimas décadas han espoleado una nueva carrera. Capitales norteamericanos, europeos, rusos, japoneses, coreanos o brasileños compiten para hacerse con los recursos energéticos, los minerales o las tierras de los países del sur. Un rincón del planeta desaprovechado, sin ningún tipo de beneficio para la economía mundial. ¡Qué desperdicio! Entre los lugares que consiguieron hasta hace poco mantenerse al margen de los intereses de las multinacionales está buena parte del Pacífico colombiano. Allí miles y miles de esclavos huidos de las plantaciones en tiempos de la colonia española construyeron comunidades en la selva. En los años 80 entraron las madereras y las comunidades comenzaron a organizarse. La gente negra en Colombia no ha dejado de luchar desde la colonización. Empezó la lucha con los ancestros y ancestras por liberarse las cadenas. El paramilitarismo estuvo en esa región como en el 91, desde el 90 en adelante. Y como en el 96, 97 empezaron a entregar títulos de explotación minera. Después de supuestamente haber un desmonte paramilitar, entregaron las tierras a estas empresas. Después que supuestamente se habían desmovilizado, a estas empresas el gobierno le entregó título, a la Anglo-Gola Chanti, a la Cosigo Resource, sin contar con la participación de nosotros. Como en Colombia, en la India, está en juego una lucha en la que se disputan, por un lado, la vida de millones de personas y por otro las ganancias de las grandes corporaciones. Pero en este caso no se trata tanto de conquistar nuevos espacios geográficos, sino más bien de convertir en rentables ámbitos de la vida que antes no estaban sujetos a la lógica del mercado. ¿Pagar por respirar aire limpio? Por ahora no, pero esta lógica sí ha llegado a las semillas que nos alimentan. Durante milenios, generaciones y generaciones de campesinos y campesinas las han domesticado, mejorado y seleccionado para beneficio de toda la humanidad. El negocio de Monsanto, adquirida recientemente por Bayer, consiste precisamente en acabar con todo eso. Monsanto, en el mundo de Monsanto, es muy, muy responsable por el genocidio de los agricultores. En 1973, cientos de mujeres en un pueblo de Uttar Pradesh, en el norte de India, crearon el movimiento CHIPKO, que significa abrazar en India. Fue una de las primeras acciones de resistencia del ecofeminismo, una corriente de la que Vandana Shiva es una de las máximas teóricas activistas en la actualidad. Tenemos dos partes. Una parte es trabajar con la tierra, una parte es hacer agroecología, para construir sistemas locales, para tener comida saludable, personas saludables, comunidades que tienen economías saludables. Y la otra parte es la continuación de la guerra. Nosotros nos damos la revolución verde, nos damos la GMOs, ahora nos quieren dar la inteligencia artificial con datos, junto con los toxicos. Y ese sistema ya ha destruido 75% del planeta. Además de América Latina o la India, es hacia África a donde miran los nuevos colonialismos. Regiones ricas en minerales, agua, pesca, madera, tierras de cultivo y recursos energéticos. Kenia tiene mucho que decir sobre resistencias contra el colonialismo, el viejo y el nuevo. En los años 50, la guerrilla Mahomao lideró la lucha contra Gran Bretaña con dos grandes demandas, tierra y libertad. Sin embargo, una vez conseguida la independencia, la familia del primer presidente y padre fundador del país, Yoemo Keniata, se convirtió en el principal terrateniente. La llegada de las transnacionales y el desembarco de capitales chinos ha hecho todavía más difícil el acceso a la tierra, concentrada cada vez en menos manos. No se dice que Kenia es independiente. No, no. Hay mucha neocolonialismo en el país. Así que lo que hemos ganado fue la independencia de la flag. Monsanto, Oserian Flowers. Hay tantos. Como Del Monte. Tenemos todas estas grandes empresas, multinacionales, que vienen. Y es triste porque se identifican las áreas más productivas del país. Toda la agua que va a Oserian Flowers, las flores que se han transportado a Europa, las personas que vivan en esa zona, algunas personas se sienten muy malas. Claro que no tienen agua. Toda la agua está dirigida allí, para las flores. Y la gente no tiene tierra más. Así que a lot of people we have, we are creating the slams a mushroom. Desde 2009, China se ha convertido en el primer socio comercial de África. De hecho, ha construido una línea de ferrocarril que une Mombasa y Nairobi. De esta forma, China asegura la provisión de materias primas para su industria al mismo tiempo que garantiza mercados para sus manufacturas. ¿Les suena? Nada se parece tanto al viejo colonialismo como el nuevo. Otros aspectos sí son más novedosos. Las empresas de un país del sur que sufrió el colonialismo y que, en cierta manera, hoy lo sigue sufriendo, hoy ejercen a su vez el colonialismo en algunos países de América Latina o África. Es el caso de Brasil. Un proyecto triangular entre Brasil, Japón y Mozambique, en el norte de este país africano, afectará a 15 millones de hectáreas y a decenas de miles de familias que viven de la agricultura. ¿Su nombre? Rosabana. Cuando nos olhamos para este triángulo, aquí, nos olhamos a Mozambique como un lugar ya perdedor. Significa que Mozambique terá que entregar a terra a estos investidores por mucho tiempo. El tipo de investimiento, de pesquisa y desarrollo que es hecho es también pensado sobre la perspectiva de agricultura de gran escala. Y ya están a suceder testajes de sementes, sementes geneticamente modificadas como a semente do milho. O que existe é que as pessoas sempre dizem, nós queremos o desenvolvimento, nós queremos ter postos de saúde, nós queremos boas escolas para os nossos filhos estudarem, nós queremos estradas, nós queremos... Mas a que preço? Será que é esse o modelo? Será que para a gente ter estrada a gente ter que destruir tanto? Será que para a gente ter uma produção melhorada, uma melhor produtividade, a gente precisa de tanto? E se a gente fala de produtividade, será que estamos a produzir para que o nosso povo realmente coma, já que nós temos a maior parte das pessoas, mais de 50% da população que ainda vive abaixo da linha da pobreza. Frente ao acaparamento de tierras, as semellas transgénicas, os agrotóxicos ou a minería a cielo aberto, cerca de 220 millóns de pessoas em 73 países estão organizadas ao redor da vía campesina. E a Marcha Mundial das Mujeres reúne cientos de organizações que defienden o feminismo como uma vía para um mundo mais justo. Ante o avance das multinacionais, foram os campesinos e os povos indígenas que foram colocados nas ruedas deste trem que sempre tem que ir mais rápido para não descarrilar. Todos nós acreditamos que a terra é algo que, se toda família pudesse ter um pedido de terra, seria absolutamente legal. Nós precisamos pensar em alternativas, precisamos resistir a isso, precisamos continuar persuadindo para a mudança do nosso projeto de desenvolvimento, da forma como nós estamos a pensar o nosso país. Pueblos que habitam desde hace siglos estes territórios e que mantêm uma relação especial com a natureza. Desde que você cresce na comunidade, você cresce com valores que são parte do território e que o território é parte de nós. E maiores que eles, maiores, sobretudo dizendo que o rio é o pai e a mãe para nós. E todo mundo repita isso. As mulheres são criativas e a natureza está vivo. Então, o fato de reclamar nossos poderes como mulheres e reconhecer a poder da terra como sistema de inteligência vivente é o mesmo processo. Nós não vamos de aqui. Este território é de nós. Nós vamos garantir que os renascentes de nós possam seguir estando neste território. Este território é uma herência dos ancestros de nós. As mãos plenas de terra armadas com um machete alimentam as famílias do político que promete, do policia que o somete e de todos os que olvidamos que eles não são guerrilleros, são as semelhas e são o campo. Até quando nossos irmãos da terra perdendo seu nido, até quando os campesinos seguirão no olvido, morirão no semelhança de terra.